Bien, continuamos. Vamos a seguir ahora un video con Timelift, sí, porque es importante ver algunas cosas, algunas directivas que son fundamentales conocer en caso de que queramos implementar nuestras plantillas, ¿no es cierto?, por el lado del servidor con Timelift. Por ejemplo, una es poder evaluar una expresión booleana con el típico if de siempre, pero en nuestra plantilla HTML. Preguntarnos, ¿no es cierto?, mediante una condición booleana, si se cumple, renderizamos un contenido en el HTML, si no, se oculta, si no se cumple. O podríamos mostrar un contenido alternativo. Y la otra directiva importante es el for each, es poder iterar, por ejemplo, para mostrar una lista de objetos con sus atributos en una tabla. El típico for, for each, pero renderizado en una vista HTML con Timelift. Bien, son temas importantes que tenemos que aprender en el curso, a pesar de que igualmente lo vamos a enfocar más a API REST, como había mencionado, ¿no es cierto?, pero son cosas básicas de Timelift que tenemos que ir aprendiendo. Y conocer, al menos conocer. Bien, entonces comencemos. Nos vamos a centrar un poco en el UserController, en la plantilla Details, y en el User. Entonces el ApplicationProperties, ah, lo teníamos en el 8090, dejémoslo por defecto en el 8080, o podríamos quitar esto, que es lo mismo, ¿se fijan? Pero dejémoslo ahí, para que lo tengan, 8080, cerramos el Property, ahora si quieren 8090 lo dejan como quieran. El UserDTO lo quitamos porque es para API REST, y el UserController lo quitamos porque es para API REST. Pero para que no moleste el Warning, eso lo comentamos, el ArrayList, acá. Entonces lo comentamos, de esa forma no molesta el Warning, lo cerramos, y comenzamos. Entonces, en la clase User, vamos a agregar un atributo private, del tipo String, le vamos a llamar Email. Perfecto. Y lo meto a GetTranssetter. Entonces bajamos, por acá con clic derecho, acción de código fuente, GetTranssetter, GenerarGetTranssetter, y lo tenemos. Email, Get y SetEmail. Perfecto. Bueno, nos vamos a la plantilla, porque tenemos el controlador. En el controlador solamente pasamos el nombre y el apellido, pero no el email, ¿se fijan? Entonces ahora, ¿qué pasa si colocamos el email? Y el email es nul. Por supuesto que es nul, entonces vamos a duplicar, vamos a colocar acá el email, email. Entonces, veamos qué pasa. Como es una lista ULLI, va a crear este contenedor, este LIE, y va a mostrar el puntito, el punto del LIE, pero sin contenido. Y si fuera un contenedor, por ejemplo, div, o lo que sea, una tabla con un td, con un trtd, si fijan, lo mostraría vacío. Y la idea es que no lo muestre, si es nulo, que lo oculte, que oculte este elemento. Pero no importa, veamos. Nos vamos a levantar, como siempre, por acá. Perfecto, levantó en el 8080. Nos vamos acá. Acá lo tengo acá en memoria, 8080, pero el details. Details, ahí. 8080. Ya. Hola mundo, Spring Boot, Andrés, Guzmán. Y el email es vacío, ¿se fijan? Pero aparece acá el contenedor, el punto, pero no muestra nada. Y no queda bien. Recuerden que estoy en el details, pero sin API. No es API Red, sino MVC con Timely. Bien, volvamos. Ahora quiero ocultar esto. Para eso tenemos que utilizar, volvemos acá, colocamos TH, TH2.IF. Y acá colocamos signo peso, con las llaves, mediante una presión booleana. Por ejemplo, si el user.email es distinto, un espacio, si es distinto de null. Entonces, si es distinto de null, que lo muestre. Guardamos, regresamos y actualizamos. Lo oculta. Entonces, eso sería una forma. Una forma más simplificada es colocar simplemente, porque por defecto va a evaluar que sea distinto de null. Entonces colocamos simplemente eso. IF user.email. Entonces, por debajo va a evaluar que sea distinto de null. Y distinto de así. Entonces, guardamos, volvemos, actualizamos y tenemos el mismo resultado. Entonces, perfecto. Súper simple, ocultar un contenedor, un contenido HTML. En caso de que sea null. Fijan, ahora sí quiero mostrar un contenido por defecto. Por ejemplo, un texto. Bueno, el texto alternativo, por ejemplo, no tiene correo. Acá puse signo peso, la llave, porque es contexto Java, el código Java, comilla simple. Porque es un string dentro de timelift. Colocamos, no tiene contenido, por ejemplo. No tiene email, perdón. No tiene email. Ya, pero acá sería al revés. ¿No es cierto? Not. Not. El problema es que el not es para una expresión booleana. Evalúa una expresión booleana. Pero el user.email es null. No es una expresión booleana. Entonces, tenemos que convertir esto a una expresión booleana. Entonces, una forma es, lo dejamos entre paréntesis, ya. Luego colocamos que sea la negación. Voy a colocar si es distinto de null. Entonces, null. Pero lo negamos. Si es igual a null, en el fondo. Entonces, si es igual a null. El not es negar. Es la negación de esto. Si email es distinto de null, lo negamos. Por lo tanto, si es nulo, entonces no tiene email. Guardamos. Vamos a ver. No tiene email. O simplemente quitamos el not. Para que no sea tan complicada la negación. Y lo dejamos de esta forma. Pero con el igual. Si fijan, con el igual. Entonces, si el user.email es igual a null. Igual, igual a null. Porque esto es como un if. Igual, igual a null. Entonces, si es nulo, perfecto. No tiene email. Otra forma. Entonces, la que quieran. No tiene email. Y eso sería el thif. Acá me faltó colocar la pantalla completa. Siempre se me olvida. Pero bueno. Aunque también podríamos ver otro ejemplo. Pero mejor la siguiente clase para que no sea tan extenso. Ya. Lo dejamos para la siguiente clase. Pero ya vimos algo. ¿No es cierto? Vimos por lo menos como ocultar. Cuando un correo. ¿No es cierto? Un correo viene vacío. O lo que sea. En nulo. O con un else. Esto sería como un else. Un camino alternativo. Lo contrario. ¿No es cierto? Si es igual a null. Entonces, mostramos otra información. Otra contenido. Entonces, se renderiza este o este. Este o este. Por ejemplo. Si nos vamos acá. Y colocamos user.setemail. Y colocamos, no sé. Andres arroba correo punto com. Por ejemplo. Guardamos. Bueno. Creo que guardamos. Volvemos. Y ahora. Mostra el correo. ¿Se fijan? Entonces, uno o el otro. Es un if else. En el fondo. ¿Se fijan? If else. O bien con el not. Con el not. Y la expresión booleana. Pero la negación. Eso sería el if. Continuamos en el siguiente video. ¡Gracias!